Eres el árbol que azota el viento Eres la hoja que cae en otoño Eres la piedra y la luna Eres el sol y la arena Eres tibieza y ternura Eres la cinta en regalo de navidad Eres el árbol que azota el viento Eres la hoja que cae en otoño Eres la piedra y la luna Eres el sol y la arena Eres tibieza y ternura Eres la cinta en regalo de navidad Eres la cinta en regalo de navidad Eres la cinta en regalo de navidad Eres la cinta en regalo de navidad